Cuando fui a Grecia, vino a mi mente inmediatamente lugares como los que vi en el video de juego God of War. Sí, el de Kratos. Ruinas, calles de tierra, figuras mitológicas. Pues sí, algo de eso hay. Sin embargo, la modernidad ha azotado la hermosa capital Atenas, que entre el pasado, el presente y el futuro, te dejan volar la imaginación y soñar ser parte de una historia mitológica. Quizás soñando ser tú, un propio dios griego. Sé que ha pasado desapercibido, pero las piedras por las que camino son piedras históricas. Los locales de esta zona no saben que por esas calles está pasando el dios del canto, Arjolúpulus, Sebastián Iquilín. Quienes logran darse cuenta intentan engatusarme con sus exquisitos yogures griegos o sus helados tentadores. Bueno, amigos, ya nos encontramos acá en Atenas, en la capital de Grecia. En la entrada del museo existe un ritual en donde debes lanzar una moneda que caerá dentro de un círculo. Pero si logras achuntarle de espalda a este círculo, se te cumplirán todos tus deseos. Deseo achuntarle. Deseo no cumplir. Esta vez vamos a salir un poco de la ciudad para mostrarle lugares maravillosos que posee la región y que no son tan tan explotados como deberían. En la región de Corinto existe uno de los canales navegables más grandes del mundo. Una vez descubierto, uno se da cuenta que este canal tiene algo de especial. No es de los más transitados del mundo como el de Giel, ni el más estratégico como el de Panamá. Ni siquiera destaca por su longitud como el Gran Canal de China. Lo que caracteriza particularmente al Canal de Corinto es algo que no se puede medir físicamente. Su belleza. Tiene una longitud de más de 6 kilómetros, apenas 25 metros de ancho y 8 de profundidad. Y transita por un desfiladero de 40 metros de altura. Abierto en el suelo de Grecia como si un gigante hubiera decidido sacar una rebanada de terreno con un cuchillo afilado. Bienvenido el agua, ¿no? Justo ahora estamos viendo cómo se hunde el puente para que el bote ingrese al mar Egeo. Así que ahí lo pueden ver cómo se está hundiendo. El puente que recién lo teníamos acá arriba para el paso de vehículos. También me va a pasar el bote por acá. Así que cuando vuelva a subir el puente, va a estar un poco resbaladizo para los carros porque va a estar todo mojado. Pero vamos a ver cómo ingresa la gente al mar Egeo. Una maravilla aquí ingresé. Totalmente recomendado. Vengan a ver el Canal de Corinto. Pero si no pueden ir a ver el Canal de Panamá, tienen el Canal de Corinto aquí en Atenas. Cruzar el Canal de Corinto en unos barquitos es uno de los atractivos jurídicos más populares de la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí está el barco al canal. ¡Suscríbete al canal! Verán que el poder de la mente es muy fuerte, voy a hacer. Subir el puente. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Suscríbete al canal! ¡Haremos puente! Para poder cruzar directamente desde el fondo del mar, gracias a Poseidón. El Templo de Apolo, aquí en Corinto, vengan a conocerlo. No se van a repetir jamás. Estamos en la ciudad de Micina, Micena. Tienen un poco de tamaño y apretantes. Agamenón, impresionante, impresionante. Estas rocas son gigantes porque son de la época antigua, de la era antigua. La tumba de Agamenón, vengan a verla acá en Micena, es increíble. Ahí está. Tocando el silbato, eso quiere decir que ya se terminó el horario de visita, que es hasta las 3 de la tarde en temporada baja. Es una cuesta un poco empinada, pero las personas menos válidas sí pueden tener acceso con ayuda de tercero. Y nada, ahí está, hermosa. Ahí se ven los leones, arriba. Deben venir a visitar esto porque es maravilloso. Tiene una vista increíble. Y se ve al fondo, al fondo, Atenas. La Puerta de los Leones. Otro lugar maravilloso aquí en Micena, muy cerquita de Atenas. Es otra opción para conocer. Nos encontramos en la cima de la acrópolis de Corinto. Ahí le ven el castillo que está en las alturas. Se ve todo el mar. Y bueno, nos contaba a nuestro guía que la mayoría de las ciudades acá tienen una acrópolis, que significa la ciudad en la altura. Y contaba también que antes, vivir la altura, vivir la montaña, era sinónimo de clase, de poder, de la aristocracia. Y nadie se iba a vivir cerca del mar por temor a los tsunamis. Pero bueno, en la actualidad eso es totalmente opuesto. Porque ahora la mayoría de la economía de Grecia gira en torno al transporte marítimo, al turismo, al mar. Y entonces, para que vean cómo cambian las cosas. Sin embargo, quedan los vestigios de todas las acrópolis que pueden encontrar esta. Por ejemplo, esta es maravillosa. Una ciudad tan imponente e importante como la acrópolis de Atenas. Y... Eso, yo solamente les quiero decir que... A lo mejor quienes se aventuraban antes de vivir frente al mar, eran unos locos. Pero ahora son unos genios. O sea, los locos de hoy serán los genios del mañana. Vengan acá. A Corinto. Ahí está el castillo. Qué locura, ¿no? Y esa es la, a mis espaldas, la nueva ciudad. Corinto Nueva. El templo de Apolo, la ópera y, por supuesto, la acrópolis de Corinto, son unos atractivos que no debes dejar de conocer y que no estarán tan llenos de turistas. A diferencia de la acrópolis de Atenas, que eso siempre estará atestado de ellos. Lo que hará muy difícil y muy poco probable que puedas tener la foto solitaria. Este es el Palacio de la Música Romana de la Antigua Grecia. Este es el Palacio de la Música Romana de la Antigua Grecia. Y aquí voy a cantar mi éxito. La tengo inmóvil. La tengo inmóvil. Ya no la siento. Está blandita. Ya lo presiento. La tengo inmóvil. La tengo inmóvil. El Palacio de la Música. Aunque no lo sabíamos, este fue el primer anfiteatro del mundo. El primer escenario. Y aquí estuvimos. Soy Sebastián Alarcón. Yo me llamo Arjona. Suscríbase a mi canal. Y nos vemos en otra nueva aventura. Chau chau.